Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 al canal, un vídeo diferente, especial, porque tenemos que ver todo lo relacionado con esa caída de Mikel Landa ayer por la tarde en el Giro de Italia 2021. Evidentemente fue la noticia de la jornada, más allá de la victoria de Cala Viguan, porque fue una nueva fatalidad que le ha afectado a Mikel Landa sin culpa de nada, absolutamente. Vamos a ver ahora unas imágenes aéreas que son yo creo las más detalladas y las más claras de la caída, Dombrowski, esa isleta, el operario, bueno, lo vamos a ver ahora. Y quiero hacer esta etapa con Mikel Landa un poco como homenaje y para mandarle todos los ánimos al ciclista español, al ciclista vasco, venga. Bueno, vamos a ir parando por aquí, es una etapa delta montaña, bueno, final en primera en alto, el terreno, por decirlo así, de Mikel Landa para intentar disfrutar. Además, bueno, pues es con las plantillas y los equipos que están participando en el Giro de Italia, por tanto esta etapa pues podría ser cualquiera que hubiera pasado este año en el Giro de Italia. Pero ya sabéis que Mikel Landa no va a poder seguir, ayer ya se retiraba, ha pasado la noche en un hospital, le tuvieron que sacar en ambulancia, clavícula rota, creo que son cinco costillas rotas y le seguían haciendo pruebas para ver si no tenía neumotórax y alguna de esas costillas no le había perforado el pulmón. Bueno, esperemos que no a esta hora que estoy grabando el vídeo, todavía no hay nada, no hay ningún resultado de ese tipo, así que esperemos que se quede en la clavícula, en las cinco costillas rotas, que no es poco y tiene que ser muy doloroso. Os voy a poner por aquí, supongo que abajo a la izquierda, las imágenes de Ray Sport con esa grabación aérea de la caída, donde se ve claramente como es lo primero. Lo que pasa es que es un compañero de Dombrovski, llevando a Dombrovski a rueda, gira a la derecha justo antes de la isleta, a Dombrovski no le da tiempo a ver al operario que está con la banderola señalizando esa isleta y se lo come. Directamente le atropella, se va hacia la derecha descontrolado y ahí es donde está Mikel Landa sin culpa de nada, donde se lo lleva por delante, se cae y con ese resultado fatal. Es verdad que había una primera grabación a pie de calzada, pero ahí no se veía nada. Es verdad que la toma aérea de Ray Sport es muy buena y se ve ahí como empieza a abrirse un corredor, Dombrovski va detrás, no puede esquivar al operario y es cuando se va directamente contra el grupo que está a la derecha de la calzada y ahí, bueno, pues casualidad, fatalidad para Mikel Landa se lo lleva por delante y evidentemente ha tenido que abandonar el giro. Ayer la verdad es que las imágenes de Landa sobre el asfalto eran dramáticas, muy muy doloroso sin duda. El golpetazo que se llevó y luego, bueno, pues muy triste ver a sus cuatro compañeros que habían bajado a esperarlo, por si podía levantarse, entrar solos en meta porque, nada, a Mikel Landa se lo tuvieron que llevar en una ambulancia con un collarín, evacuarlo rápidamente. Insisto, ha pasado la noche en un hospital muy cerca de Católica, me parece que era la llegada de esa etapa del giro. Y, bueno, pues esperemos que esas pruebas que tenía pendiente para hoy no revelen más daños, sobre todo que no aparezca esa perforación del pulmón porque entonces sí que puede ser la cosa muchísimo más seria. En cualquier caso, con la clavícula es las cinco costillas rotas, que es dolorosísimo. Si la clavícula ya tiene que doler un montón, lo de las costillas es de las peores lesiones que puede tener un ciclista. Bueno, una persona, de los peores dolores son las costillas rotas, ¿no? Porque es una zona muy sensible y, bueno, pues esperemos que no vaya más. Evidentemente, abandono del giro. Dombrovsky, no estoy seguro. Hoy estaban esperando a la salida, no sé al final hasta ahora si ha salido o no. También hubo ayer, bueno, pues no sé si fue Sivakov, también otro corredor afectado por las caídas. Bueno, el caso es que fue un día fatal en la jornada de ayer. Y vamos a ver, porque evidentemente el Tour está descartado por Holanda. Y yo no sé si va a poder llegar a la Vuelta, sinceramente. Sería una gran noticia que estuviera para la Vuelta a España. Pero va a estar mucho tiempo parado, va a estar mucho tiempo, evidentemente, sin poder hacer bici. Por lo tanto, a mí me da que va a ser adiós a la temporada. Ojalá me equivoque y pueda reaparecer en la Vuelta. Pero bueno, vamos a dar geles azules aquí a los compañeros. Como habéis visto, no tenemos ninguna escapada por delante. Los hemos neutralizado hace un rato y ya hemos empezado a subir este col del hospital. Bueno, el que he elegido. Así he visto de primeras para hacer una etapa de montaña con Landa. Y hacerle nuestro humilde homenaje al ciclista vasco. Para desearle una pronta recuperación, ¿no? Para que cuando antes vuelva a la carretera. Bueno, hemos visto las imágenes. Hemos visto que, bueno, pues no, evidentemente no ha sido culpa suya. La fatalidad y la mala suerte le acompaña a la Landa desde hace muchísimos años. Todavía recuerdo también en el giro aquella caída en la crono. Se ve muy bien en el documental de Movistar. Donde, bueno, pues le indican mal. No le avisan de una curva muy cerrada y tal. Y se pegó un tortazo importante también. En aquel caso no fue con consecuencias tan graves. Pero es verdad que se cayó y echó al traste el giro. Pero bueno, pues unas cosas por otras. En el último tour, recordar que, por ejemplo, perdió tiempo en un abanico. En ese caso, sí, por estar mal colocado. También le afectó a Pogacar, me parece. Aunque luego Pogacar ya vimos que recuperó más que de sobra el tiempo. Pero sí, por unas cosas. En este caso, yo creo que lo de ayer del giro no era por mala colocación. Estaba, bueno, pues en zona media. Estaba preparándose el sprint. Y estar en la zona alta del pelotón es muy peligroso. Precisamente por esa preparación del sprint. Estaba en zona media del grupo. Y vio la mala suerte de que estaba en el momento y en el sitio equivocado. Cuando sale despedido Don Brodsky. Por tanto, bueno, en este caso no fue culpa suya. Pero es verdad que le persigue no sé qué tipo de maldición. Y que no le está permitiendo por unas cosas o por otras competir por las grandes. Vamos a ver, ojalá llegue a la vuelta. En cualquier caso, toda la fuerza desde aquí. Nos quedan 7 kilómetros y medio para el final de esta etapa. Con el del hospital. En total son 14 kilómetros de ascensión. Y ojo, porque están empezando a apretar ya los favoritos. Que, bueno, pues son los favoritos del giro. Esta Egan Bernal. Esta Simon Yates. Estarlando, obviamente. Esta Remco Benepool. Y por delante acaban de abrir un pequeñito hueco. A ver si puedo cerrarlo. Bernal y compañía. Aquí estamos con Damiano Caruso. El rojo para todos. Tenía puesto yo, por cierto, a Peyo Bilbao. Protegiéndome. Y se me ha ido un poquito. Vamos, vamos, vamos. Está encabezado ahora de ese grupo de Bernal. Bueno, están aquí. O sea, son estos mismos. Ya estamos otra vez con ellos. Otra vez se separan. Nada, están aquí. A 5 metros, 6 metros de nosotros. Peyo Bilbao apretando un poquito. Apretando demasiado. Ahí. Vamos a frenar un poco. Vale. Seguirá con nosotros el corredor de Valde McLaren. Nuestro compañero. Estamos ahora mismo en este grupo de 13. Corredores de selección de favoritos para este final. El alto puerto de primera. Qué lástima. Es que me da mucha pena lo de Landa, en serio. Porque empezó muy bien en la primera etapa de media montaña. Que tenía final ya de montaña seria. Como fue la de antes de ayer. Los mejores, a los mejores que se le veían eran a Mikel Landa y a Egan Bernal. Y se le ha acabado ya más de esta forma el lleno. La verdad es que me da mucha pena. El landismo va a seguir vivo durante mucho tiempo. Evidentemente. Y también se alimenta de este tipo de desgracias. Porque parece que tiene una maldición sobre él. El pobre Mikel Landa. 4,7 para el final. Buchmann, el alemán de Bora, se ha ido unos metros por delante. Está Simon Yates, Bauke, Molema, Dan Martin, Egan Bernal, Tomás de Genn también y Peyo Bilbao en este grupo. Y creo que voy bien de fuerzas, ¿no? También está Josh Bennett, el líder del Jumbo Bismarck en el giro. Nos quedan 4 kilómetros para el final. Afrontando ya las rampas más duras que nos quedan de este gol de los pedal. Rampas del 8, 9% ahora mismo. Cerca del 10. De hecho lo pasamos ahora mismo. Y luego ya el último kilómetro así es un poquito más suave. Últimos 2 kilómetros. Voy ahí a un 90% más o menos. 85, 90. Haciendo un poquito la goma. Pero es que tampoco quiero reventarme demasiado. Porque luego a los rivales siempre les queda para el sprint final. Hay que guardarse un poquitín. Venga, les tenemos aquí a tiro de piedra. Ahora sí 100%. Aprovechando que son las rampas más duras. Aparentemente las que deben beneficiar a la anda. Vale. Las vamos a terminar ya. Hemos pasado por ahí el 11%. Nos vamos a meter por el interior de la curva. A ver si podemos recordar un poquitín. Por aquí uno empieza a dar cabezazos. Simon Yates. Que tira la toalla. Y nos quedan poco más de 2 kilómetros. Lo que pasa es que... Estoy sin energía azul. Menudo final de ascensión que están haciendo Egan Bernal, Bauke, Molema y compañera. Nada, nada. Hay que bajar. Hombre. Que me quedo sin fuerzas, amigos. Vamos a bajar. Estamos en cuarto lugar ahora mismo. Por delante todavía aguanta. Buchmann. Menuda ascensión que ha hecho el alemán. Bernal, Molema, Buchmann. Nosotros en cuarto lugar con Mikel Landa. Y no sé quién es nuestra compañera en el Ruppeto. Ya vamos a empezar a consumir gel rojo. Para amortiguar la caída. Último kilómetro. Y esta etapa homenaje a Mikel Landa se la va a llevar Egan Bernal. El otro gran favorito, sin duda. O el favorito principal de este giro. Y sin duda el otro. Que dio grandes sensaciones en esa primera etapa con dificultades serias montañosas. Bernal, ganador. Molema, segundo. Buchmann, tercero. Vamos a tener un cuarto puesto con Mikel Landa. Bueno, pues cuartos. Hemos ido con Mikel Landa en esta etapa, insisto. De homenaje, ya sabéis. Cuando le pasó a Jakos en aquella caída tan dura con Gronewegen también. Le hizo una etapa que os gustó bastante. Y bueno, pues ahí me ha ocurrido hacerle otro homenaje a Landa. Además, incluyendo, a ver si me acuerdo de meterlo ahora, el vídeo de la caída. Ese vídeo aéreo de Ray Sport. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Toda la fuerza del mundo para Mikel Landa que se recupere cuanto antes. A ver si con un poco de suerte lo vemos en la vuelta. Aunque yo creo que va a ser bastante difícil. Si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.